Buenas tardes, primero me voy a dar las gracias a todos por permitirme que está en este lugar con ustedes. Quiero presentarles a la mesa principal, al ingeniero Marino Hernández, presidente provincial de nuestro partido La Fuente del Pueblo. Al licenciado Wilson Alíez García, presidente municipal y próximo senador de nuestra provincia Sánchez Ramírez. También al doctor Félix Hernández, miembro de la elección central de la provincia Sánchez Ramírez. Al licenciado José Alberto Jiménez, próximo diputado. A Josie Contrera, alcaldesa de este municipio. Y al empresario Ambio Ismena, próximo alcalde de este municipio de Coturí. También quiero saludar a todos los servidores que están aquí presentes, que trabajan día y noche para lograr el truco de nuestro partido. Como también a cada uno de ustedes que están presentes hoy en día en esta actividad. En el que mencionaron esta hermosa tarea, hemos recorrido los 57 barrios de este municipio. Como también las zonas rurales, como Zaballo, Buey, El Limón, Castillo, Villarraza, entre otros. Y tenemos garantizado en cada uno de esos lugares, la juventud de las fuerzas del pueblo. Trabajando con el pueblo, para lograr la historia del próximo alcalde, Ambio Ismena. Le aseguro que el doctorio Néstor Hernández es la garantía de la juventud en el futuro de la República Dominicana. Por eso, estamos aquí, en el lanzamiento de la campaña de Ambio Ismena, como alcalde de este municipio. Porque es un hombre joven, comprometido con lo más necesitado de este municipio de Coturí. ¡Que viva Sánchez Sarabí! ¡Que viva el municipio de Coturí! ¡Que viva el próximo presidente de la República Dominicana! ¡Que viva la fuerza del pueblo! ¡Que viva la fuerza del pueblo! ¡Que viva la fuerza del pueblo! ¡La esperamos! ¡Muchas gracias y la presión! ¡Ahora, ex-degetario provincial de la juventud! ¡Mare y humanada peruil! ¡Que se siente el aplauso! ¡Viva la esperanza! ¡Arriba, viva, viva, viva las manos! ¡Viva la fuerza del pueblo! ¡Viva la fuerza del pueblo! ¡Viva la fuerza del pueblo!